Bueno amigos, ¿cómo les va? Acabo de salir de ver la película Matrix Resurrections, la cuarta película de la saga Matrix, la saga de las hermanas Wachowski, que en este caso la hizo solamente una de ellas, la hermana Lana Wachowski. ¿Y qué decir? Bueno, yo fui de la generación que fue a ver Matrix 1 al cine en la fecha de su estreno, o sea, en el año 1999 yo estaba deambulando por Belgrano, me metí en un cine a ver una película que parecía media clase B, una película que según el póster parecía media futurista, pero que no se sabía mucho, y realmente me sorprendí muchísimo con lo que vi. Fue una película que revolucionó muchísimo todo lo que fue el cine a partir de entonces, hasta las escenas de acción se empezaron a hacer como la hacía Matrix. Fue una película muy, muy quiebre en el cine. Bueno, estamos en la cuarta parte de esta saga, 20 años después casi de ese estreno que rompió y cambió la forma de hacer las películas de acción. Recordemos que a fines de los 90 todavía existían las películas de superhéroes musculosos, muchas armas, pero muchos héroes como muy físico-culturistas, y no había tanta acción de ese estilo, y mucho menos con los efectos especiales que prácticamente inventaron ellas, del tema del bullet time y cosas por el estilo. Bueno, pasó un tiempo grande y esta película obviamente sería demasiado esperar que fuera totalmente rompedora como fue aquella vez. Y hay algo que tiene de bueno, que es una buena vuelta de tuerca que le dieron a esta película, es que justamente se hacen cargo de eso, se hacen cargo del ícono totalmente intocable, totalmente super presente en la cultura pop que es Matrix 1, y no le escapan a eso. Básicamente es hacerse cargo de la tremenda película que hicieron y de saber que no lo van a poder repetir. Eso es básicamente eso. ¿Cómo hacer una película de Matrix sin estar en problemas con no estar a la altura de la primera Matrix? Bueno, tomándoselo un poco en broma, le metieron humor casi por primera vez, diferente a lo que eran las películas anteriores. Y hablando dentro de la película, del fenómeno Matrix, de lo que generó, no solo como fenómeno, sino de todo lo que vino después y en el transcurso de estos años dentro de lo que es el pensamiento en general. Es muy loco y es muy meta el hecho de que en una película se juega con que Matrix, no voy a hacer un spoiler, pero se juega dentro de la película que Matrix existió, pero que fue otra cosa, pero que fue otra cosa que realmente revolucionó todo dentro de esa trilogía de cosas de cosas de Matrix que salieron al mundo y que es muy difícil volver a esa fuente y volver a recrearlo de una manera que sea tan exitosa como la primera vez. Y eso se lo dicen y se expresa en la película. Se hacen bromas sobre eso y se hacen bromas sobre que esto no es ni un reboot, ni es una remake, pero que se hacen cargo de que justamente es eso, que es una nueva, un nuevo capítulo de la saga de Matrix haciéndose cargo de lo que generó fuera de los cines toda la movida de pensamiento y tratando de hacerse un poco en broma y un poco en serio, no haciéndose cargo de lo que Matrix terminó siendo para la gente que veía Matrix. Entonces, en ese sentido está muy buena pensada la vuelta de tuerca que le dieron a esta película, sabiendo que era imposible seguir, ya sea con toda la, perdón por la palabra, pero con la paja mental filosófica de la última película que teníamos que verla tres o cuatro veces para entender el final y tampoco seguir solamente metiendo escenas de acción súper largas con coreografías de tiros donde la gente se contorsiona o hace poses totalmente inverosímiles para disparar. O sea, nadie dispara de espalda con la espalda contorsionada como lo hace en el Matrix. Tienen un estilo característico como para disparar, caminar por las paredes, pero no se puede hacer una película entera haciendo eso. Entonces encontraron un buen camino intermedio entre dar un poquito de eso, un poquito de lo otro y hablar un poco de lo que significó Matrix para el mundo o por lo menos para una realidad que es en la que vivimos nosotros. Así que eso fue interesante, la verdad que fue interesante. Luego la en Aguaschokis también medio como que se hizo cargo de que casi como tímidamente en las otras películas como que la historia de amor siempre estaba por detrás de la historia del elegido y que el cine vende y vende mucho cuando contas una buena historia de amor y medio como que también se hace cargo de eso y como de que ella no quería hacer esta película, se dice en un momento desde la película, pero que el mercado y que los fans y que el público pedía tanto que se hiciera que se iba a hacer ya sea con ella, con Keanu Reeves o con Trinity o sin ellos, pero que se iba a hacer. Entonces lo mejor era hacerlo ellos y que ellos fueran los que dirigieran este barco. Así que bueno, en general a mí me gustó, obviamente no me voló la cabeza porque yo ya no tengo la edad que tenía hace 20 años cuando vi Matrix y me rompió la cabeza y pensaba que había que salir de la Matrix y había que salir del capitalismo y salir de la Matrix y pensar diferente y hoy ya con 40 y pico veo la anterior y digo, al final la gente que salía de la Matrix terminaba comiendo una comida asquerosa que era una pasta en una lata, vivían en unas cavernas cagados de calor y solamente se quedaban bien los que se quedaban adentro de la Matrix, así que medio como que cuando uno madura se da cuenta de que tampoco está tan mal estar adentro de la Matrix y medio como que te dicen un poco eso, o sea, no importa si te vas o te quedas en este mundo sino qué es lo que haces vos con tu realidad dentro de ese mundo y creo que también la película habla un poquito de eso que ya no es tan binaria, ya no es tan, o estamos adentro o estamos afuera de la Matrix o somos buenos o somos malos, o somos personas o somos programas que están empujados a matar a las personas o tenemos libre elección o estamos programados desde que nacemos para tomar determinadas elecciones y no hacer otra cosa más que las cosas que nos impusieron inconscientemente la película habla un poco de eso y por eso me gustó, está para verla un par de veces más porque le da una vuelta de tuerca no tanto a la segunda y a la tercera si bien explican mucho de qué pasó después del final de la tercera le da mucha vuelta y tiene un feedback de ida y vuelta y charla mucho con la primera película de Matrix y eso está bueno porque te hace ver la primera de vuelta y ver esta y ver la primera y ver esta y te hace dar cuenta cuál es el diálogo que tiene la directora con su propia obra 20 años después 20 años después, no sólo con la obra sino con aquellos que vieron la obra y sin juzgar y sin hacerse cargo de todo lo que las personas vieron cuando vieron Matrix original así que bueno, esas fueron mis primeras impresiones la verdad que la acabo de ver en el estreno antes de ayer fui a ver Spider-Man, No Way Home otra película, otra historia, estamos hablando de realidad y no realidad contra metaversos o multiversos pero me interesaba más dejar mi impresión sobre esta porque esta película tiene que ver conmigo tiene que ver con mi juventud y bueno, fue ver una película nueva que he charlado mucho con aquella anterior es más, en un momento de la película me parecía como ser una persona que estaba yendo a ver una banda que vio en su juventud y estábamos todos mucho más grandes y yo estaba en el público mirándolos y los que estaban arriba del escenario estaban haciendo algunos covers de sus tiempos de gloria y un poco de eso también tiene Matrix Resurrections un poco, no solamente por Ken Uribs y Carrie Ann Mouse haciendo los mismos papeles sino la película, poniendo partes de la película anterior en un momento también se ve como esas bandas que están haciendo tributos a sí mismas que se suben al escenario después de 20, 30 años a hacer los viejos hits para facturar pero bueno, nada, no está mal eso tampoco porque uno quiere verlos y los quiere y se subiría y iría a ver a los Rolling Stone hoy de vuelta a que hagan Satisfaction porque está bueno y te hace sentir un poco como eras vos cuando eras joven y los ibas a ver a tocar esa canción un poquito de eso también tiene Matrix Resurrections es ir a ver a aquella banda que viste hace 20 años tocando los viejos hits pero tocándolos un poquito con las mañas de ahora y metiéndole algún temita nuevo también así que bueno, espero que les guste véanla, recomendación, véanla en cine porque sigue teniendo escenas que no sé si van a marcar el antes y el después de las escenas de acción como aquella vez pero que están muy buenas para verlas en cine así que nada, los dejo y esa fue mi impresión al salir del cine Cae el sol en Buenos Aires de Matrix Resurrections ¡Gracias! ¡Gracias!